Primero que nada que pues el que son un equipo de puro mexicano, es el equipo del pueblo, es el equipo de México por el simple hecho de poder representar a un equipo mexicano con jugadores mexicanos nacidos en México esa es la gran diferencia creo yo y que pues yo creo que el ser un equipo del pueblo te hace no solamente el poder rendir dentro de la cancha, el poder tener resultados sino marcar una diferencia tanto dentro como fuera desde que yo llegué lo que he entendido de la magnitud de lo que representa Chivas que no solamente es lo que hacemos dentro sino lo que la gente ve fuera entonces si, Chivas no es para todos, la realidad es que es un equipo diferente, el entorno es generalmente negativo porque cuando las cosas no salen bien, pues evidentemente que la crítica está full, estamos en el ojo del huracán entonces eso implica ser todavía más profesional, todavía más comprometidos, el talento no basta es talento pero si no lo pules, si no lo pones al servicio del equipo, pues evidentemente que en Chivas no va a funcionar no es entendible, yo entiendo la afición que esté molesta, evidentemente que nosotros solos nos hemos ganado el que ellos desconfíen de nosotros, esa es la realidad por falta de resultados, al final el fútbol es de resultados es de campeonatos y al ver tantos años a su equipo sin ganar, evidentemente que hay una molestia y más cuando ves que los rivales se refuerzan con nombres, con cantidad y con calidad la realidad creo yo, por lo que palpo, de que la inercia ahorita de Chivas es lo que te comentaba esa de forjar jóvenes, de consolidar canteranos, esa línea que traen, considero yo que es buena pocos equipos se atreven a hacerla y bueno, te digo, con nuestras armas, con nuestras virtudes, trataremos obviamente de competirle y de ganarle, no solamente competir a los equipos que en realidad se han reforzado con 3, 4 jugadores de calidad y yo creo que el equipo tiene jugadores de calidad, como los tiene Monterrey, como los tiene Tigres, América Cruz Azul, que se ha venido reforzando bien entonces creo yo que pedirle a la afición que sí, que nos siga exigiendo pero que a la vez también nos transmitan esa buena vibra esperemos nosotros con resultados empezar a meter a la gente empezar a vibrar, como fue el partido contra Atlas que a pesar de que perdimos, yo sentí esa vibra que te hace tirarte de cabeza de correr un poco más de esforzarte aún más entonces creo yo que invitar a la gente a que se termine de meter evidentemente los jugadores pasamos pero el amor creo yo de la afición por su equipo siempre va a estar entonces esa lealtad y esa fidelidad como aficionado tiene que estar en las buenas y en las malas y esperemos que este equipo que está en este momento pueda llenarlos de satisfacciones muy pronto y podamos abalanzarlo del lado positivo del lado que conecte y que hagamos, te digo, ese click donde podamos juntos lograr esos objetivos que tanto queremos yo creo que si todo el equipo está convencido de lo que hemos trabajado y tenemos la confianza a tope estamos mentalmente preparados, creo que estamos para pelear arriba tenemos un plantel, creo yo, tú ves línea por línea y son jugadores de selección te puedo mencionar muchos casos, Angulo, Alexis, Alvarado que lleva ahora, el Tiba, Olivas jugadores que en realidad en cualquier equipo jugarían y es cuestión nomás de embonar esas posiciones o el engrane perfecto para que el equipo funcione esa es la realidad pero creo yo que estamos para pelear por cosas grandes yo cuando llegué la realidad que era un reto muy importante por lo que tú quieras, por mi pasado porque venía un equipo importante como Rayados que evidentemente es un equipo que ha venido creciendo en los últimos años pero que con todo respeto no representa en jerarquía en títulos a lo que es Chivas y lo tomé por eso, porque dije terminar de consolidar mi carrera me visualizaba o me visualizo obviamente levantando un trofeo con Chivas lo que poder llegar a representar en mi carrera sería ponerle la cereza al pastel en un equipo grande, ser campeón y la verdad es que ha sido difícil llevan tres años pero bueno, uno siempre trata de seguir con la misma ilusión de seguir con la misma hambre y bueno, yo sigo soñando y sigo ilusionándome y quiero que esos sueños se conviertan en realidad y trabajo día a día junto con mis compañeros para lograrlo así que esperemos si se me cumpla en el tiempo que me toca estar acá creo que el ser campeón en Chivas creo yo que tiene mucho más mérito así lo veo yo y sobre todo en estos últimos torneos que se le está dando esa posibilidad al joven en que pueda pues esa línea que tiene Chivas de jugador canterano de empezar a consolidarlo de ser con puro mexicano yo creo que eso es algo la verdad que yo lo veo no lo veo como desventaja pero sí un gran mérito el que un equipo pueda ser campeón con puro mexicano con muchos jóvenes con mucho canterano y se nos ha complicado estos últimos años pero estamos en esa búsqueda de con nuestras armas poder levantar ese campeonato ¡Gracias! 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 ¡Gracias!